Desde un principio, gracias a la institución, a Sport Boy por recibir, a Guillermo, y bueno, esperemos que sea un buen año. Guillermo, te conoce definitivamente, el profe. Sí, nos hemos cruzado en diferentes países, en Colombia, pero no tanto en conocimiento, pero bueno, ahora lo estoy conociendo un poco más en estos días que llevamos entrenamiento, así que poco a poco creo que nos vamos a ir conociendo mucho más. Y él conoce muy bien el medio peruano, fue técnico de Alianza. Sí, tengo conocimiento de eso, que le fue bien, así que acá al lado que va creo que deja algo, demuestra la experiencia que tiene, así que bueno, esperemos sacarle provecho. Álvaro, para que el hincha rosado te vaya conociendo al nuevo portero del conjunto chalaco, cuéntanos dónde has jugado, tenemos entendido en Colombia, Argentina, tú resúmenos tu carrera extranjera, porque es larga. Sí, bueno, de los últimos años quizás, de 5 años más o menos, me ha tocado estar viajando, he estado por Colombia, Ecuador, Azerbaiyán, y bueno, cada país creo que me va dejando algo, y bueno, esperemos que esta sea una linda experiencia, de poder quedarme muchos años por acá, y bueno, esperemos que sea un buen año. La última experiencia que tengo entendido fue en Ecuador, ¿qué tal fue? Sí, sí, vengo de Ecuador, y bueno, más que nada, creo que busqué una continuidad que sirvió, creo que cualquier liga ahí es competitiva, así que bueno, me dejó un buen recuerdo. ¿Qué sabes de la Lía 1 de Perú? Sí, y nada, la historia que tiene, los equipos importantes que hay en la categoría, ahora vemos cómo se están armando los equipos, que creo que cada uno se refuerza de buena manera, así que va a ser un lindo campeonato. Y del Bois, ¿qué sabes? ¿Conocías a alguno? Y es un equipo conocido, la verdad, en Uruguay también se llega a mirar el fútbol peruano, y bueno, después uno cuando llega acá, te demuestra la pasión que tiene la gente, la exigencia que es el hincha, así que bueno, esperemos estar a la altura, que el hincha esté contento. ¿Algunos compañeros que conocías de repente, no, obviamente, no jugó con ellos, pero de referencia? Sí, uno, bueno, a Cristian Ramos, que más que nada por el Mundial y eso es conocido, y bueno, después compañeros ahora argentinos que han llegado, que también conocía, bueno, de nombre, no amigos, pero bueno, ahora nos vamos conociendo a poco. Es un equipo nuevo, algunos pocos del año pasado, y más son las incorporaciones, ¿cómo va esa cohesión, Álvaro? Muy bien, creo que poco a poco, y bueno, ahora la potergación del campeonato, creo que nos ayuda a conocer un poquito mejor, a ir captando las ideas que nos van pidiendo, si bien sabemos que hay otros equipos que mantienen una base, pero bueno, acá poco a poco nos vamos conociendo y le vamos agarrando el ritmo. ¿Qué tal la zona defensiva? ¿Ya han tenido partidos amistosos? ¿Cómo te vas compenetrando? Excelente, la verdad, me siento muy cómodo con cada uno que me toca jugar, así que creo que hay jugadores para entrar y para recambio, así que eso es lo más importante. Con relación al campeonato, a los otros equipos, ¿cómo ves cómo se van reforzando las noticias que van saliendo de los competidores con el Bois? Y de un principio, la verdad, el ambiente que se vive acá en Perú, en Lima, lo que me ha tocado vivir, la verdad, es muy lindo, se ve la pasión que tiene la gente, los clubes, vemos que están trayendo jugadores importantes, Alianza que se reforza de una manera muy buena, y eso es lindo para la Liga, para el fútbol de Perú, que siga creciendo. Bueno, hablaste de la pasión del hincha Rosado, ya te habrán comentado que es un hincha, precisamente, bastante pasional, y la gente del Caio tiene una idiosincrasia especial. Sí, también me han hecho llegar unos mensajes, así que ya aprovecho de agradecerles a todos, quizás a algunos que quizás no he podido responder, pero trato de ir respondiéndoles a todos y agradecerles por el trato, apenas llegué, y bueno, sí, te demuestran la pasión que tienen, la exigencia que tienen cada hincha, así que bueno, esperemos que nos acompañen este año. Alba.